Para brindar la certeza a los padres de familia de que sus hijos están seguros en las guarderías, los responsables de las estancias infantiles serán capacitados para actuar oportunamente en casos de emergencia, informó la Secretaría de Desarrollo Social. Preparar simulacros, definir rutas de evacuación, establecer zonas de seguridad, implementar sistemas de alarma. En coordinación con el DIF Nacional y el Sistema Nacional de Protección Civil, se ha iniciado un operativo de inspección en esta red. En todo el país se ordenó una verificación adicional. Están siendo visitadas las 8.296 estancias para corroborar que continúan operando en condiciones de seguridad. Actualmente, está prohibido que las estancias estén ubicadas en zonas de riesgo como ríos, lagunas o arroyos, gasolineras o ductos subterráneos, así como bodegas que almacenen productos tóxicos o inflamables. Para México al día, Adrián Valle Ramírez.